El centro son granos y significa que si tú reciclas, pues vas a obtener un producto, un fruto positivo. Y son solamente latas, que transformas y las haces con girasol. Bueno, es conocido como hinojo o anís silvestre. Bueno, pues mira, para mí, a mí me ha servido para quitarme dolores de estómago muy fuertes. Me siento muy fuerte cuando me lo como en atole. Y es una de las plantas de Baja California que también me sirve como material para mi trabajo. No lo siembro, pero lo cosecho. La naturaleza nos da eso y mucho más. Ya que colecté mis materiales en el campo, llegué a mi casa y terminé las flores. Ya las pongo en mi canasta y me voy al boulevard. Y entonces ahí la gente pues me habla y me pide flores y pues yo se las vendo. Lo más hermoso que me ha pasado es que gente que me ha visto y ya se va, ¿no? Y luego vuelve como al mes y luego me dice, te vi tal día cuando ya me iba y ahora vuelvo porque quiero de las flores que traías en la canasta. La Casa de la Cultura para mí es muy importante porque es un lugar donde pueden ir a aprender muchas cosas. No nada más reciclaje, sino a prepararse de otras maneras, ¿no? Hay mucho que aprender porque aquí en Rosarito hay muchos talentos. Mira, si tú al niño lo contagias de aprender cosas positivas que le van a ayudar no nada más a él, sino al mundo entero, cuando sea chiquito, cuando sea grande, pues eso lo va a desarrollar, ¿no? Entonces, mira, ahí en el CEMAC se pueden dar, en la Casa de la Cultura, varios cursos diferentes, ¿no? Por decir así, pintura, grabado, reciclaje, video. La cosa es que los niños no se vayan solamente a las discos, sino que también aprendan algo positivo. Bueno, pues para mí el turismo es muy importante. Creo que todos juntamente tenemos que cuidar de que regresen, ¿verdad? Darles un buen trato y pues los policías que los traten bien, ¿no? Que les den un trato digno y que, pues, igual que ellos, nosotros, ¿no? Los artesanos y los comercios y todo el pueblo, ¿no? Que los juntemos bien para que ellos vuelvan, ya que este es un destino completamente turístico.